¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo más hoy amigos y amigas se vienen dos reaccionandos, más que nada chavales porque he estado jugando la nueva temporada, he estado grabando vídeos y la verdad que no he podido, no he podido sacar tiempo para grabarme un gameplay aparte de que no me apetece en el juego normal, ¿vale? Así que por eso hoy subo dos reaccionando, lo más seguro es que ya mañana tengáis gameplays en el canal del juego normal, dentro de poco el día 21 ya, pues bueno, sacarán todo lo de la nueva temporada y ya a partir de ahí será una cosa totalmente distinta, así que como digo, pues la verdad que veremos a ver qué tal, tú ya sabes que bueno, un like y una suscripción se agradece muchísimo, el vídeo original lo tenéis abajo en la descripción para que lo podáis ver sin yo comentar lo que sea, un like y una suscripción se agradece y ahora sé que sí, ¡vamos a verlo! ¡Vamos a ver, qué tal, tú! ¡Vamos a ver, ya! ¡Que hoy estoy jugando con él, eh! Muy majo chaval, tío, me quedé muy bien, tío. ¡Vamos a ver qué tal, tío! ¡Vamos a ver, túucky! ¡¿sábelo das?! ¡Je, je! ¡Súper muito dado, tú! ¡Mira esto! ¡Je, je, je! ¡Esto me recuerda al escudo de caza del terrorista! ¡Que también se queda cuidadon! ¿Esto qué? ¿What? ¿Por qué hace esto? ¡No! ¿What the fuck? ¡Qué puto asco de pavo, bro! ¡Je, ja! ¡Ale enfermo, eh! Toma, venga, Ace ¿Por qué no me pasa eso a mí, tío? Impresionante A ver, a ver ¡No! ¡Qué mala suerte ha tenido, tío! A ver Toma, venga, C4 Toma, que ver Venga, he explicado Una cuadra con el C4 y con Mozzi, eh Oh, con C4, igual, realmente Pero una cuadra con C4 y así, una kilo así, tío No sé, llevo tiempo sin verla ¡No! ¡Qué mala suerte, tío! Intentando romper ¡No! ¡Oh, tófoc! Toma, tolague al drone, ¿sabes? ¡No! ¿Por qué he estado haciendo Estas skills, tío? Me da mucha pena ¡No! ¡Oh, he dejado uno injured! ¿Había quedado un pavo injured? ¿Puede ser? ¡No sé! ¡Uf! Se complica ¡Uf! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Oh, buena! ¡Qué bonito! ¡Qué buena! Vamos a ver aquí Es que esta escopeta no vale para nada, gente Os lo digo desde ya, eh Toma, venga Esa escopeta sí que vale más, por ejemplo ¿Han visto? Esa escopeta sí vale más, gente Lo que hay La escopeta de los rusos Esa escopeta mala, pero Yo no sé, sabes ¿Qué pasa? No se enteraba Dije ¡No! No puede ser, tío! El pavo no se entraba Es que estaba la La maru creo que era, ¿no? Dentro de punto Ya me punto jodería Toma, todos muertos Con un C4, ¿verdad? Es que estaba claro, tío Estaba claro, tío Lo ha amado Vamos a ver Mapa de villa, ¿eh? Llevo tiempo sin jugar En mapa de villa ¿What? ¿Finca o qué? Qué mal se ve el flip, ¿eh? ¡No! ¡Es verdad! ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¡Hostia! Cierto A ver Bonito Venga Y cuando se gire Venga Nada ha quedado, tío Y en verdad Tendría que haber esperado A que se girase del todo Y meterle un susto De la hostia, ¿sabes? Mira este Madre de Dios, tío Madre, madre de Dios, tío Es que Es que Se ha de más lentamente Hacer eso, bro Literal Vale Vale, literalmente El server está mal No registra las balas No registra las balas No registra las que quiere Realmente Eso es por el tema server Oh, bonito Toma Venga Bonito Vamos a ver ¿Qué hace, Leish? ¿Y esa cabra, bro? ¿Cómo? Ah, bueno Que la L es malísima Vale, vale Me pensaba que era un bug Y no le bajaba la odia Te lo juro por Dios, eh Por un momento me pensaba Que era eso A ver Abre ese fuce No saca No saca No te mate el juego Te mato yo El karma Toma Vamos A ver el jagu Buah, mapa de las que a cielo Tío, llevo tiempos de jugarlo No le ha molado A la peña el mapa de las que a cielos A mí tampoco me gusta La verdad No, voy a ser sincero A la peña no le ha molado El mapa de las que a cielos La verdad Toma este guarden Mira, para esto sirve guarden Tú, venga Nerf guarden Nerfear a guarden Por favor Toma Potencia Este jugador es impresionante Bueno De locos What the fuck ¿Qué cojones? A ver No, la Claymore Estaba claro Estaba claro ¿Vas a ver? Venga No Impresionante Impresionante Vas a ver este bug Atentos a esa piña Que acaba matlando a una persona Te lo juro Mira Impresionante La verdad ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? A ver No No Siempre pulsa Hay que tener mala suerte Para eso Tipo El timing perfecto Y todo Ya te digo What What the fuck Toma Venga Tengo muertos Vamos a ver Venga Bro Pero vosotros os hacéis una idea De la suerte que hay que tener Para que te salga eso Tío Literal La suerte que hay que tener Tío La mano Toma Venga Implica Venga Toma Vamos a ver No Lo peor es que lo he visto antes Tío A ver qué pasa No puede pasar Hostia Para esas ocasiones Arunia es buena En verdad Vamos a ver a este guide Pero qué hace el guide Quién se piensa Que es una persona detrás suyo Pero qué hace Bueno Impresionante Bueno Me ha callado la boca La verdad No te voy a meter Me ha callado la boca La verdad Quiero saber Tipo Quiero saber una cosa Está jugando un ser humano A este juego Esta persona Lo pregunto totalmente serio Yo creo que tiene que estar jugando Una persona De Tres años Que literalmente Su padre le haya dejado jugar Porque no me creo esto No me creo esto Lo siento muchísimo Pero no me lo creo 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 La verdad Las cosas como son A ver esta cabina El karma Dios Joder Qué a gusto Bro Te lo juro Tío Qué a gusto Me da ver eso Te lo juro por Dios Bueno Impresionante Ah bueno De locos De locos La verdad De locos Toma Se queda detrás Me pensaba que se había quedado Detrás del escudo Y lo mataba Gente Me pensaba que se había quedado Detrás del escudo Y lo mataba Dios Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Jesucristo Hermano Jesucristo El doctor Hostia F ¿Qué sería Para trolearle? Venga Pues toma Se ha ido Y ahora te mata Por tonto Venga El karma Venga El karma Por listo Chaval ¿Vamos a ver? En este caso El jager Benjamin Oh Con este chaval Yo he jugado ¿No? ¿O no? Ah Benjamaster Estaba en el otro equipo Hostia Pues Con este Pape he jugado Y demás Buena Impresante 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 Buena Uff Bonito Uff Qué buena Qué buena Venga Uff Buena Uff Qué buena A ver Vamos amigo Buena Impresante Oh Tremendo flick Hermano Qué cojones Buena Buah Como me gusta El arma de Zermite Gente A vosotros os mola El arma de Zermite A mí me encanta El arma de Zermite Os lo digo en serio Me ha molado mucho El arma Uff Qué buena Uff Es que el arma de maestro Es muy potente El arma de maestro Uff Qué buena Tío Qué Jesús Este hombre Qué bueno Sí señor Buena Buah Lo que tiene es tener Una buena posición Que no se la esperen Muy buena Muy buena La verdad Vamos a ver El último El último trick Del vídeo Que es un maestro Simplemente A ver Tiene que estar muy bien Ese maestro La verdad Que yo No sabía Que se podía poner Las cosas como son Está muy bien Sí La verdad Que sí Te cubre en mitad De la bomba Bien está Ya te lo digo yo Así que nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Ya sabéis que sea Así que un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao